Estamos de regreso con más de Monitor de Estilo y desde ya vamos a disfrutar de nuestra sección Bazar, que en esta oportunidad se fue al Mercadito de la Plaza. Y Monitor de Estilo se vino al Mercadito de la Plaza y nos encontramos aquí con Patricia Rosas Godoy, pues creadora y organizadora del evento. Cuéntame un poco acerca de dónde surgió la idea, ya es la edición número 13, van bastante, cuéntame. Hola, buenas tardes. Sí, la edición número 13, bueno, esta idea surgió por dos motivos. Fundamentales. La primera, recuperar espacios públicos. Como ven, se llama el Mercadito de la Plaza porque intentamos hacerlo en plazas públicas para que la gente tenga acceso, pueda venir gratuitamente y pasar una tarde diferente. Bueno, Sandra Parque es una marca, una firma de diseño de modas que tiene aproximadamente tres años y bueno, quisimos traer diseño merideño para acá, para la ciudad capital y proponemos piezas urbanas, muy chic también. Mi propuesta la llamo contemporánea, constructivista, porque son piezas que puedes construir para la mañana, para la tarde, para la noche, según como tú propongas el estilismo. Bueno, hoy básicamente estoy trayendo como los most, que son las carteras más pedidas y bueno, la ropa que más me gusta, que más me caracteriza, tú sabes, la chaqueta, vestido. Nervulana tiene una línea ecológica que es como mi orgullo, que son gasas quirúrgicas teñidas a mano, es una línea ecológica, son gasas recicladas y las tiño yo. Y bueno, esto es mi orgullo, pues. Pues hoy trajimos los capellini, que son estos nuevos tocaditos, que pueden usar en muchas ocasiones y pueden mandarlos a hacer del color que quieran. ¿Con qué materiales los hacen? Son hechos con mimbre y unas cintas de sombrerería y todos pintados a mano para que tengan una coherencia de color, como lo ven aquí. Fíjate, el slogan de la marca es los pensamientos se convierten en cosas, entonces la idea es que la gente entienda que podemos estar bien y podemos elegir pensamientos positivos y estar siempre mejor. Y la naturaleza todo el tiempo nos está demostrando eso, fíjate que las flores se marchitan y vuelven a florecer y un árbol se seca y vuelve a nacer y bueno, por eso es que las formas son muy orgánicas y reflejan la naturaleza. Este material por lo menos es patente, trabajamos también con texturas, o sea, no solamente con lo brillante, sino con opaco. Pueden ser lonas, pueden ser telas de tapicería, con cualquier material que en realidad nos impacte y que nos guste. Uneladito siempre está presente en estos eventos desde hace dos años y nada, nos ha ido súper bien, estoy con Luis, otro amigo que viene por ahí y bueno, hasta ahora la gente lo ha tomado muy bien, siempre estamos sacando nuevos sabores. ¿Por qué diseñar y intervenir piezas con botones? Bueno, en principio porque las posibilidades del botón son muchas, no solo en la forma, sino también en los materiales, los colores, entonces digamos hay brillos, hay texturas, hay botones con texturas, entonces también este trabajo es como un juego de volumen, de forma y eso lo permite el botón. A mí me gusta mucho enfatizar en que el trabajo, su virtud mayor es que todo el trabajo está cosido, amarrado, no usamos pegamentos para elaborar las piezas. Este concepto, como lo puedes ver, es una función de colores, emoticones, caritas, alegría, como nosotros lo llamamos, es como que dibujos que provocan comerse. ¿Para qué tipo de público diseña Chocotoy? Bueno, nuestro target abarca de 3 años a 50 años, no tenemos un target limitado como tal, al que le guste el buen diseño y la buena gráfica, Chocotoy está disponible para todo. En Ciudadela todo lo usado puede ser reusado, por lo tanto, entonces hay que darle nueva vida a material que ya se considera deshecho. En la parte de accesorios tengo, bueno, billeteras, monederos, portachequeras, portadocumentos, bolsos, todos hechos con pancartas. Todo nace por la necesidad de usar franelas estampadas o con cosas no tradicionales y nada, empecé a desarrollar primero solo piezas únicas y después saqué toda una línea de estampado, después saqué las para embarazadas, tengo de niños, tengo una nueva línea de panties. Bueno, Puroverso es una marca que diseña panelas. Panelas son una taza y una franela con chocotoy. Frasos de escritores, de músicos, de cineastas, de artistas en general. Entonces, bueno, todos los diseños tienen su franela y su taza. Aquellos diseñadores que están viendo Monitor de Estilo y quieren formar parte de esta gran iniciativa, ¿qué deben hacer, Pati? Fácil, www.elmercaditodelaplaza.com www.elmercaditodelaplaza.com o arroba elmercadito.dlp Allí van a tener toda la información que necesitan. Bueno, ya saben, si eres diseñador y quieres estar presente, lo único que debes hacer es contactarlos. Y también, si eres un comprador, puedes venir y disfrutar de esta experiencia fascinante aquí en el Mercadito de la Plaza. Gracias, Pati. Gracias a ustedes. Siempre hay alternativas para los caballeros que tienen el cabello corto. Ese es el caso de esta semana, el look express. Y nuestro look de express de hoy aquí en Monitor de Estilo se vino a Ernesto Torres Alta Perucería. Nos encontramos aquí con el estilista Yagnis y David, que pues nos escribió vía Twitter. Mira, Yagnis, nosotros necesitamos ayudar a David porque él nos escribió y pues él necesita asesoría con respecto a su look. ¿Lo podremos ayudar? Por supuesto que sí. En principio vamos a limpiar un poco lo que es las partes de los laterales. Vamos a hacer un poco, que el corte sea prolijo, ¿no? En este momento sea un poco desprolijo, pues. Vamos a hacer un corte que vaya con su cara y que le saque mucho provecho a este corte que es súper sencillo, pues. Súper sencillo. Mira, David, ¿estás emocionado? ¿Qué expectativas tienes? Sí, bueno, este, hace tiempo que no me hago un cambio de look, siempre he andado con el mismo look. Y bueno, después de ver el fin de semana del programa y ver que me estaba invitando para eso, aproveché la oportunidad. Es así, David, como todos ustedes, simplemente lo que hizo fue escribirnos al Twitter, arroba Monitor de Estilo, lo seleccionamos y aquí está. Bueno, comencemos desde ya. Bueno, señores, llegó la hora de ver el resultado de David. Muy bien, cuéntame, Janis, paso por paso lo que hiciste con él. Bueno, nada, en principio lo que hicimos fue limpiar un poco por los lados. De refilar un poco ahí en esta parte de arriba para poder lograr este efecto, que para él va a ser más cómodo cuando esté en casa peinarlo, pues, ¿no? Y ahorita que se está llevando ese look un poco desarreglado, pues, ¿no? Arreglado. Y nada, creamos este look para David. Mira, cuéntame un poco acerca de cómo debe peinarse la hora, debe peinarse con gelatina, con cera, o sea, ¿qué consejo le das para que se pueda mantener el corte? Bueno, fácilmente se puede peinar con gelatina y también con cera, pues, pero yo recomiendo que sea con cera. Igual, al pelo seco se le aplica un poco de cera o wax, como se le conoce por la calle. Y nada, y él mismo va creando y va moldeando su estilo, pues. De todas formas, ya tiene un estilo, pues, y puede variarlo, pues, porque está hecho para eso, pues, para la facilidad del cliente. Es así, de verdad, se ve súper fácil de peinar, David. Ahora quiero que me digas cómo te sientes con este cambio de look. Oh, otro, otro nuevo, distinto. Otra gente, como digo yo. Sí, totalmente, otra gente. Bueno, señores, otro feliz look express aquí. Ya saben, si quieres ser el protagonista de nuestra sección, lo único que tienes que hacer es escribirnos arroba monitor de estilo. Sigan disfrutando. Hombres y mujeres pueden estar presentes en nuestra sección look express. Lo único que debes hacer es escribir a nuestro Twitter, arroba monitor de estilo. ¡Gracias!